La 748 compa, representando Levantando a mi bandera, de coraza No he dejado mi loquera, de mi raza Escribiendo en mi libreta, voy narrando lo que pasa Lo que se vive aquí afuera, esto es la calle, es ni otra casa Historia sin título, de un hombre discípulo Con un plan ridículo, pero está aferrado Hombre sin cubículo, no tiene ni un título Y en este capítulo, si es tu tipo maleado Obsesionado de un amor, aferrado a mi sentimiento El hip hop me da color y en cada barra más aliento Líneas enfermas que me aviento, perfectas barras Parecieran espermas, fecundando pistas bizarras Siempre avanza rápido, y siempre es efectivo El tiempo ya cambió, y no me ha dejado efectivo Pero sigo vivo y lo importante es que estoy parado Por aquellos días grises y los ratos de tristeza Por amores infelices, unos tragos de cerveza Por lo que siempre he querido y poco a poco voy logrando Y es que me siento bendecido de poder vivir cantando Por aquellos días grises y los ratos de tristeza Por amores infelices, unos tragos de cerveza Por lo que siempre he querido y poco a poco voy logrando Y es que me siento bendecido de poder vivir cantando Sigo rapeando aquí en el pueblo donde nací Tranquila amor, ya te decidí que por fin te voy a dar el sí Hay un dos tres por ti, por si es que te escondías de mí Nunca me fui ni regresé porque yo siempre estuve aquí Haciendo caso omiso me comporto como quiero Las vecinas dicen que me atizo y que soy bien mujeriego Y si, si sigo aquí, este es mi sitio y aquí nací Aquí crecí con rimas y graffiti Allá por la loma donde mi gente se asoma Porque el barrio tiene aroma de una hierbita pura y santa Bendita mi madre y también bendita mi zona Llevo una vida tan padre porque mi padre me apoya Hago kick-up con el cora pa' que me tope mi gente Soy quien a todo le atora siempre mirando pa'l frente Quizá me vio diferente, no soy loco por tumbado Pero respeto mereces solo el que me ha respetado Por aquellos días grises y los ratos de tristeza Por amores infelices unos tragos de cerveza Por lo que siempre he querido y poco a poco voy logrando Y es que me siento bendecido de poder vivir cantando Por aquellos días grises y los ratos de tristeza Por amores infelices unos tragos de cerveza Por lo que siempre he querido y poco a poco voy logrando Y es que me siento bendecido de poder vivir cantando Gracias por ver el video.